Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron a Jesús. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Hoy es la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que desciende en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles de Jesús, sobre los discípulos. Jesús ya resucitado, ya ha vuelto al Padre, los apóstoles están solos, el Espíritu Santo les infunde el don de la palabra, salen todos hablando diferentes idiomas. El Espíritu Santo le da las herramientas porque comienza ahora sí la vida de la Iglesia. Esto significa que los apóstoles deben evangelizar y deben llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. La religión católica es una religión universal, no está atada a una raza, a un momento histórico, a una nacionalidad. Todos los hombres estamos llamados por Dios a vivir conforme a su palabra y vivir eternamente con Él en el cielo. Todos estamos llamados, no hay simplemente algunos elegidos y otros discriminados, todos, absolutamente todos. Por eso la Iglesia tiene como función primordial la de llevar la palabra, la de transmitir la vida de Jesucristo. Pensemos por un instante que los apóstoles eran hombres bastante rudimentarios, no entendieron muchas veces las cosas que Jesús les decía, Jesús hablaba de manera simple, con parábolas, pero bueno, ellos a veces las tomaban literalmente, de hecho la ley se tomaba literalmente, de ahí la pelea de Jesús permanentemente con los fariseos, las discusiones, los debates. Eran hombres, como les digo, muy básicos, muy primitivos, entonces temían, incluso cuando Jesús murió, muchos no entendían qué sucedía, cuando resucitó, muchos ni siquiera lo creyeron. Este es el comienzo de la historia de la Iglesia. ¡Gracias!